Bueno, acá Dairon feliz en su salsa porque ha sacado tres peces, acá lo va a disque a liberar, no sé qué cuentos. Vamos a liberar un basecito de 27 centímetros que sacó Astrid, muy bonito. Vamos a echarlo al agua. Mejor fírmelo ahí cerquita. ¿Sí se ve? Veamos que se recupere. Me dejó bien bueno. Ahí se fue. Mor, para la que se como guante. Qué buen día.